Mi mamá es María Isaura Ponce Durán, es maestra y además trabajó desde los 18 años hasta que se jubiló ya pasando los 50 y tantos años. Entonces pues toda nuestra relación tenía que ver mucho con la enseñanza y el aprendizaje. Mi papá falleció muy joven, esto deprimió mucho a mi mamá, pero cuando cumplió los 60 entró al encén y entonces le volvió a cambiar la vida, ahora sí se soltó el chongo y entonces tuvo 20 mil novios, salió, paseó por todo el mundo, paseó por todos lados, yo le decía ya grande mamá pues ya bájale, ya regresa un poquito a tu casa. Falleció apenas hace un año, pero fue una mujer muy feliz, muy plena, que decía que lo que más hacía feliz en la vida era tener hijos. Todos los domingos que la visitabas, sientes que ganas de verla. Su mensaje siempre, siempre, siempre era todo lo que aprendas, te servirá en la vida. Todo lo que he aprendido me ha servido en la vida.